y mantente ahí quieto Luis te va a ayudar con la mano con tu mano izquierda ahora pone los dos pies en la plataforma y gira en este sentido dale la mano izquierda Luis subes ahora el pie izquierdo la punta, cuídate la punta vale, ahora este al otro lado de la boca eso es mantente quietito, ahí juntame los pies una nada esa nada está perfecta es así o así al revés, recuerda para adentro de las manos siempre en todos los saltos vale, este pie al aire un segundito este pie al aire un segundito no me comente el todo levanta este pie al aire otro vez y te va a cortar cuando intenta la sustancia por el centro de la boca la boca prensa, tiene que pasar para frenar juntan los pies del todo, juntan los, juntan los un centímetro más arriba vale, de ahí no los mueves no los mueves, no los mueves no los mueves no los mueves si voy a grabar voy a grabar en grabación en tu uniforme a ver, Guillermo, vamos allá el salto de Iván vale, Iván tenemos grabando aquello ok los pies quietos alarga los brazos y cuelga de ellos vale, ahí mantente quieto mira hacia el puente vale, mira hacia el puente todo está ok quedamos todo limpio vamos allá ah, se me ha olvidado deciros incorporad un poco una vez que os hayáis soltado del puente que hayáis soltado las manos vale, llevároslos a proteger el cuello vale, que ha habido dos casos mundiales dos que se han ahorcado no, no te pongas los codos así vale, lo más atrás que puedas los codos alrededor de la frente o incluso los antebrazos contra la oreja así una vez que te sueltas prom, directamente te vas a esa posición vale, que se me había olvidado os tenéis que proteger solamente durante el primer rebote ya os diré yo ya te puedes desproteger Iván te puedes desproteger pues en ese momento ya manos libres vale descansen como digan vale colgamos otra vez pies quietos cuelga de los brazos mira hacia acá y todo esto que mira hacia el puente vamos allá 3, 2, 1 Iván su puta madre 4, 3, 2, 1 5, 1 Aristotelado ¡Listo! ¡Nico ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De puta madre! ¡Así! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Te aligeramos los pies para que me pueda subir! ¿Qué tal? ¡Puta madre! Intenso, ¿verdad? Primero has dejado de mirar al puente, luego has vuelto a mirar al puente Te has olvidado de protegerte Un poco de pánico, ya, segundo rebote, ¿no? Con lo menos Tenías control de ti, joder Iván, por favor, mantén los pies quietos, ¿vale? Vale ¡Ey! ¡Qué bueno! Nos ha volado por ahí uno de los perfiles, me parece Dejaba tirado para el otro Vale, Iván El pie derecho, la punta del pie derecho aquí Luego se ha protegido, solo la punta, si no se te va a trabar El izquierdo por encima de la barandilla No has dejado una hostia en el cuello con la GoPro Nada, nada grave, tío Supongo que te habrá torcido un poco ella, pero bueno Todo está molado, ¿no? Sí, sí, sí Te va a quitar la GoPro y te va a grabar tus impresiones Dando la cara de cámara ¿Va otra vez conmina? Vamos a ver Ahí ¿Cómo lo has visto? Lo he visto muy heavy Intenso, ¿no? Intenso Pero te ha molado El estrés es mejor esta Ya verás, luego vas a hacer el pendulín de pie Y es también completamente diferente Ya, pues Prueba aquello